Entrevista de Cuentame Algo Bueno Estamos ahí con Raúl Rodríguez, de Gracián, de Cirología, aquí en Santa Fe, Granada Y bueno, está haciendo las camisetas de Cuentame Algo Bueno, por fin Camisetas ecológicas, con algodón orgánico Y Cuentame Algo Bueno, Rafa Pues nada, aquí estamos haciendo estas camisetas, que son de algodón orgánico Por ejemplo, ¿qué diferencia entre algodón orgánico y el normal? Porque es una camiseta ecológica Algodón orgánico, porque cuando se cultiva el algodón No se utiliza ni fertilizantes, ni pesticidas, ni cosas que contaminen la tierra donde se cultiva el algodón Entonces, ahí es donde digamos que contamina menos la camiseta Bueno, este tipo, ¿no? Sí, yo aquí trabajo con esta marca, que es Anvil Y tiene varios modelos de camiseta Y tiene varios modelos de camiseta Dentro de lo que digamos, ecológico, ¿no? Tiene la, esta que es la de algodón orgánico Luego tiene otra que es de algodón orgánico Luego tiene otra que es de algodón orgánico Que lo que hace la empresa es pagar a un agricultor Para que deje de plantar algodón normal Para que plantea algodón orgánico Entonces claro, para que el terreno pueda estar libre de esos fertilizantes Y de esos productos químicos Se tiene que dejar 3 años Entonces durante esos 3 años no se puede cultivar Entonces el agricultor no puede sobrevivir Entonces la compañía lo que hace es pagarle a esa persona durante esos 3 años Y a los 3 años empieza a cultivar ya algodón Entonces ese algodón que se ha producido Que es más caro que el algodón orgánico Porque se ha estado colando 3 años a esa persona Entonces es lo que hace que ese algodón Pues digamos, sea un poco más caro Pero ha contribuido quitar un algodón contaminante Para poner un algodón que es contaminante Porque también hay que de los efectos Y es todo contaminado un poco de alguna manera Aunque sea menos Si Y luego tenemos, me considero que voy a estar auténtica O otro tipo de... Sería la... La reciclada La reciclada La reciclada es... Utilizan prendas Entonces el truco está... El truco está en que ya separa el color de las prendas Entonces... Al separar el color... Bueno... Las trituras las convierten en algodón Pero ya tenemos un algodón que está, digamos, tintado Y... Ahí ya produce el hilo Y viene aquí finalmente el tejido de la camiseta ¿Cuál es el secreto? Esto contamina poco porque no tiene potencial al dolor Y contamina poco porque en el proceso de tintado Que se contamina bastante Pues no lo tiene que hacer Porque el resultado de la camiseta siempre... Es ya... Un color que sale de la mezcla de colores parecidos Y luego hay otra... Que es... Este... Con algodón reciclado y... Y... Un poliéster... Reciclado de botella hasta de... De agua ¿Verdad? Entonces se mezclan... O sea... Con algodón reciclado Y luego también... La tinta... Soy yo, ¿verdad? Claro... La tinta incluida Eh... Bueno... Contamina bastante, ¿no? Contamina... Evidentemente no contamina... Evidentemente no contamina... Lo que pasa es que... Ahora mismo... Eh... Se están... Empezando ya... Las leyes empiezan a exigir... Que se utilicen... Tinta... Libres de palato... Y... Formado de hilo... Y... Y... Y bueno... Ya... Las pizolas... Que es lo que más se utiliza... Pues ya vienen... Generalmente libres de... 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 Metales pesados... Y cosas así... Que contamina... Eh... Aún así... Tienen PVC... El PVC... Pues... Contamina... Y... Eso es casi como... Que no hay más remedio... Que... Que... Que aceptarlo... Pero bueno... Hay tintas... Libres de PVC... Pero... Son... Bastante caras... En la... En la... En la... De... P Miros... Que... En... Pocos años... Eh... Se puedan... Están pintas... Que no hay... Eso es verdad... Y... Luego están las... Tintas al agua... Que... Tintas al agua... Que... P o b o b o... De... Eso... Eso para que se edade al cabo de los años, puede ser bastante. Hablamos un poquito sobre todo esto, Glacial. Bueno, Glacial es la marca, ¿no? Glacial, sí. Bueno, se llama Glacias y Glacias. Pues nada, eh. Hace ahora ya 5 años, empecé con un socio y, por circunstancias, pues ha dado 2 años, decidimos montar en Glacias. Y, por fin, tal que nos enamoramos. Y, bueno, aquí estoy luchando por sacarlo esto adelante. Ya te digo, tiene un buen chiquito montado, desde luego. La verdad que... ¿No? ¿No? ¿Parto de España? Tengo la distribución de la marca Anvil para España. Esto ha sido una casualidad, porque un cliente mío estaba buscando marcas en el extranjero. Y yo con Anvil, que tenía muy bien para su empresa, y entre los dos, pues... Bueno, con la distribución. Y empezando estamos, llevamos un almillo o algo así, y... Bueno, va bien, la cosa es como va... como va a... Todo más. Es difícil meterse en el... En el santo, pero bueno... Poco a poco. Y la gente que viene a encontrarte, Rafa, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, bueno, Rafa, yo estoy en Santa Fe, en Granada. Y también buscando el Google. ¿Qué es esa de la dirección? Glacial.es. 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 Rafa, ¿qué consejos puede daría a los jóvenes prenderos de hoy en día? Bueno, pues yo les animo a... 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 Porque muchas veces nos... A... Nos... A... con los estudios y con cosas así y yo por ejemplo, yo ahora mismo tengo 34 años y de lo que me doy cuenta es que yo me he quitado muy tarde, yo tenía que haber quitado cuando yo tenía 25 y no perdí el tiempo y a partir de uno se pone a trabajar, va a la facultad y no va siguiendo la cosa y se tiene que animar a ponerse y a trabajar y a crear su propio negocio, ya difícil, pero lo hay que hacer. ¿Merece la pena? Merece la pena, hombre imagino que desde todo el tiempo algo más, pero por ahora yo creo que es algo que no hace uno mismo, es algo de lo que siempre está un poco odioso, ¿no? Claro, porque tú antes trabajabas, trabajabas yo antes en una fábrica de azulejos a la vez que estaba estudiando y bueno, trabajando, ganas poco, ganas mucho y un día cuando uno decide, bueno, intentarlo y no se acuerda. Se pasa muy bien, Rafa. Muchísimas gracias. Nada, Rafa. Entrevista de Cuéntame Algo Buena